Buenas noches queridos amigos y amigas, familias, hermanos y hermanas en el Señor. Bienvenidos a nuestra oración de la noche. Como cada día le damos gracias a Dios por este día que se fue, por esta noche que inicia. Pedimos siempre la paz, la misericordia, la protección y nos unimos a todos en una oración, en una plegaria por la paz, por la salud, por la justicia. Oro por la vida de cada uno de ustedes, por Tina Velázquez y su familia, por Sandra Zapata y toda su familia, por Braña. Oro también por Laura y toda su familia, sus intenciones, por Angélica Alvarado. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En un momento de silencio pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio pidamos perdón. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza. Amén. Hacemos oración con el Salmo 4 en esta noche de sábado, en acción de gracias. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Escúchame cuando te invoco, Dios Defensor mío. Tú que en el aprieto me diste el chur, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Sabe que el Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblar y no pequéis, reflexionar en vuestro lecho, ofrecer sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha oído de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que se abundará en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Oramos también con el Salmo 133. Durante la noche, bendecir al Señor. Y ahora, bendecir al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantar las manos hacia el santuario y bendecir al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecir al Señor. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche de sábado. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente un. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se la repitirás a los tuyos y hablarás estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bien, amigos y amigas, que el amor de Dios inunde nuestros corazones. Que en los momentos difíciles miremos la luz de Cristo, esa luz que disipa las tinieblas. Te sientes solo, deprimido, abatido, preocupado. Mira a Jesús. Déjale a Él todo lo que te acongoja. A Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana ya el que hará el nuevo día de la celebración del domingo, nos llene con alegría la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos consagramos a María Santísima, diciéndole, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor me los bendiga y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho. Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén.